Porque estamos empezando, y no vengo jugando, ni aunque estén criticando, esto lo están escuchando, es el doctor. Antes va cabrón, esto estamos empezando, haciendo rap chingón del mismo que está sonando, ando rapando al estilo mexicano, levanta la mano si tú eres marihuana mi hermano. La pieza apenas empieza, les compuse esta pieza pa' que muevan la cabeza, aquí llegué entre una mesa rayando los vinilos, es un tema sencillo con esto los aniquilo y un kilo. Ocupa de la verde por favor, arreglarme de la buena que tengo un buen sabor, yo soy el doctor, usted es el paciente, venga por la receta que pide toda la gente. Demente, maníacos que andan por la calle, porque si no consumen estos hacen despapalle, hay en su puta boca para que no le batalle, como si no hubiera nada en las calles de mi valle. Yo puede que estalle una puta bomba, que te revienta el culo y te revienta la trompa, bomba, cálme si lo caerá en mi trampa, me le estoy para arriba como saltando una rampa. Tómala, pa' que sientan el dolor y escúchala, pa' que ubiques al doctor, siéntala, creo que ya se te pegó, primo no juegues con fuego porque yo se lo apago. Tómala, pa' que sientan el dolor y escúchala, pa' que ubiques al doctor, siéntala, creo que ya se te pegó, primo no juegues con fuego porque yo se lo apago. Esto es la segunda parte que el doctor comparte, es mi arte para darte, también para mi arte humillarte, claro no ocupo de rapearte, nomás al escucharme esto puede a ti gustarte o puede quemarte. Porque esto va columbre, tragarlos como legumbres, se me está haciendo costumbre, y cuando alumbre mi nombre, al chile no se asombre, porque en su celular esto sonará como timbre. Ando con un enjambre, escuchando hip hop, esto pega más fuerte que el pegamento top, esto para nada, vamos puro para Adela, por la frente en alto hasta el día en que me muera. Pues vámonos rezo, lo estoy chingando duro, lo estrelló en un muro y no para mi futuro, lento pero seguro, bato yo te lo aseguro, y es mejor si piensa pa' que tanto pincha puro. Bueno me largo, les dejo su encargo, rimas imposibles, no trate del polvo amargo, estamos empezando y venimos con todo, aunque venga de lodo no me paran todos modos. Tómala, pa' que sientan el dolor, escúchala, pa' que ubiques al doctor, siéntala, creo que ya se te pegó. Primo no juegue con fuego, porque yo se lo apago, y tómala, pa' que sientan el dolor, y escúchala, pa' que ubiques al doctor, siéntala, creo que ya se te pegó. Primo no juegue con fuego, porque yo se lo apago, porque yo se lo apago.